Sin duda para la ciencia un momento cumbre se dio en pleno siglo XVII con la fundación de la Royal Society, una institución científica destinada a hacer acopio del mayor cúmulo de conocimientos científicos posibles para mayor gloria de la humanidad. Un tiempo fértil en el que surgieron figuras tan relevantes como las de los propios Isaac Newton o Robert Hooke, dos mentes lúcidas, brillantes, tremendamente luminosas que dieron grandes satisfacciones a todos aquellos que leyeron sus obras, sus intuiciones, sus teorías y desde luego también fueron muchos los que disfrutaron con esos enfrentamientos, enfrentamientos que dieron lugar a enconados debates sobre quién debía rogarse el derecho a ser padre de tal o cual teoría, hipótesis científica, aquellos tiempos de la Royal Society. Robert Hooke precisamente fue uno de sus fundadores. Nacido en 1635, permaneció durante 40 años al servicio de la Real Sociedad Británica, pendiente de la biblioteca y con además la misión de entregar, de ofrecer un experimento semanal a todos los integrantes de aquel particular y selecto club científico. Robert Hooke pasa a la historia como uno de los hombres más pródigos en cuanto a averiguaciones, adelantos. Por ejemplo, un gran inventor, el primer barómetro, el primer hidrómetro, el primer anenómetro, dio los fundamentos para la articulación universal, el muelle salió de esas ideas y como astrónomo tampoco tenía precio porque fue el primero en descubrir una estrella binaria y además también fue pionero a la hora de describir, fue el primero que describió el planeta Urano. Pero desde luego Robert Hooke fue muy conocido en aquel tiempo gracias a su enfrentamiento terrible, frontal, una lucha enconada con Isaac Newton. ¿Acaso el adelantado, el gran padre de la ciencia moderna? Su libro, Philosophiae Naturalis, Principia Matemática está considerado como el libro más importante escrito jamás sobre ciencia. El conocido popularmente como Principia, desde luego dio mucho que hablar y abrió puertas para el conocimiento, para el conocimiento de los humanos y por eso Isaac Newton está considerado como el más grande de los científicos. Pero eso no le libra de ciertas polémicas, de ciertos debates, de ciertas justas, casi medievales, con diversos compañeros suyos. ¿Acaso el principal rival de este periodo fue el propio Robert Hooke? Y es que Hooke afirmaba, y así lo constató, que fue el primero también en intuir las leyes de gravitación universal. Y estas, claro está, son el mayor hito de Isaac Newton. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Es muy sencillo. Robert Hooke trazó los rudimentos esenciales, trazó las líneas básicas para esas leyes de gravitación universal, pero no pudo o no supo dar solución a la formulación matemática. No, ahí no llegó. Ese terreno le fue vetado. Y este fue el gran mérito, el gran hallazgo de Newton. Newton sí que consiguió la formulación matemática y por eso sí, tiene todo a su favor, puede decir en justicia, que es el artífice de las leyes de gravitación universal, ya sabéis, lo de la manzana cayendo, la gravedad de la Tierra, justo cuando Newton atravesaba por una terrible depresión. Pues esa manzana pudo satisfacer, pudo por fin animar al gran sabio británico y formular como es debido esa ley de la gravedad universal. Pero esto encorajinó mucho a Robert Hooke porque cuando lo presentó Newton en su escrito famoso ya mencionado, pues no dijo nada sobre aquel que le había inspirado presuntamente para formular la teoría. Y Hooke entró en un terrible ataque de cólera y dijo que él era el padre de esa teoría. Durante años estuvieron debatiendo, cruzaron insultos, esabruptos, improperios. Conocido es el carácter terrible de Isaac Newton. Debatió con todo el mundo, no sólo con sus compañeros, con sus colegas científicos, sino también con el propio Vaticano. Era un convencido arriano. Él no confiaba en la tesis de la Trinidad. Y esto le provocó incluso que en algunos colegios no le concedieran cargos relevantes en el Trinity College. Por ejemplo, no le dieron, claro, Trinity College cómo le va a dar el cargo de director. Pero con Hooke la cosa llegó a ser incluso despiadada, descarnada, porque también volvieron a chocar con la teoría de la luz. Hooke afirmó ser el primero que avanzó esa teoría de la luz, que luego también pues se la apropió o se la quiso apropiar con demostraciones empíricas de Isaac Newton. El caso es que en 1676, justo en el momento más álgido de la polémica, Newton envió una carta a su contrincante, una carta que pasaría a la historia. En esa carta le decía, entre otras lindezas, si llegué a ver tan lejos fue porque me pude encaramar a hombros de gigantes. Esto no era nada más que una clara alusión sarcástica a la baja estatura de su rival. Y es que Robert Hooke era un hombre diminuto, era un hombre muy pequeño, muy bajito de estatura, y Newton pues gustaba de esta clase de bromas. Y por eso dijo, si pude llegar, si pude ver tan lejos, fue porque me encaramé a hombros de gigantes. Despreciaba de ese modo a Robert Hooke. Newton llegó a ser presidente de la Royal Society y Hooke falleció en 1703, 24 años antes de que lo hiciera su tremendo, su terrible rival. Ambos, desde luego, merecen figurar con honores en la galería de personajes ilustres de la humanidad. Ambos aportaron conocimientos esenciales, exhaustivos, sobre el buen discurrir de la ciencia. Ese siglo XVII, desde luego, brilló con más intensidad gracias a la buena actuación de Isaac Newton y de Robert Hooke. Aunque eso sí, enemigos íntimos, enemigos hasta las cachas, enfrentados hasta la muerte. Pero qué maravilla, qué gozada, cuando chocan dos mentes de estas características, hay que ver la de chispas fructíferas que dan como resultado, ¿verdad? Hoy, enemigos íntimos de la historia, Isaac Newton versus Robert Hooke.